Y ya llegó, ya está aquí, el coronavirus, ¿por qué? Un saludo muy especial para todos los idiotas que no piensan y ponen en riesgo la salud de todos los peruanos. ¡Sí, animal! ¡A ti! ¡A ti te estoy hablando! El Perú tiene una emergencia, el coronavirus ya llegó. Tienes que lavarte las manos, o ser con el antebrazo. Te piden que ya no salgas, para que ya no se propague. Pero el Perú creo que no entiende, la gente la va a cagar. Quédate en casa, oye concha de tu madre, si no entiendes así, vas a morir. O tú eres idiota, ¿no? ¿No entiendes? Quédate en casa, oye concha de tu madre, si no entiendes así. Vas a morir. Vas a morir. Quédate en casa, oye concha de tu madre, si no entiendes así. Vas a morir. Porque superamos el Zika, el dengue y la chikungunya. Superaremos también el coronavirus, con la ayuda de Dios. Por única vez en tu vida, puedes cambiar el mundo. Solo quédate en casa, ráscate la pelota si quieres. Salud. 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 Gracias por ver el video. No salgas de tu casa con Chacupán.